¡Chicos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Engine. Estamos con un Xalantia. Hembra. Sí. Voy a troparlo. Es que te voy a tropar así. Fácil. Más feliz. Se lo vuelvo. ¡No te escapes! Se acaba de escapar de una de dos bols. Tocada de huevos. Vale, el casco dentado le ha molestado un poco. Eh... Yo qué sé. Le voy a hacer un golpe rojo. Es un poco asfícalo. Veneno, es un poco asfícalo. Vale, no lo hago. Vale, cuidado con el W2. Se hace daño. Vale, se ha quedado... ¡Pero no me golpeé más! ¡Pero no me golpeé más! ¡No me lo puedo creer! Se ha suicidado porque le ha hecho cuatro golpes ese W2. ¡Qué pedazo de inútil! ¡Qué pedazo de inútil! ¡Qué pedazo de inútil este Xalantia! Mira, aquí te queda Xalantia. Aquí te quedas. O sea, en algún momento vendré a atrapar un Xalantia, ¿vale? En algún momento. Algún día vendré a atrapar un Xalantia aquí. Hoy no va a ser ese día. Hoy nos vamos a quedar con lo que tenemos en el equipo, ¿ok? Y con esto nos vamos a enfrentar al Pokémon Alpha que hay aquí. Eh... ¡Hola! ¡Tipo Roca! Vale, es un Pokémon de tipo Roca. Eh... El Icanroc puede estar bien. Luego echar un millón dinero de demolición, aunque es fuego. Pero ya creo que podemos hacerlo bien. Vale, pues vamos a hacerlo salir. ¿Quién es el Pokémon que sale aquí? ¡Gol! ¡Gol! Cuidado. Vale, vamos con demolición y... Demolición y terratemplar. Cuidado el golpe que le puede pegar a Charminio. ¡Ay, 33 el gole! Mejor es que el terratemplar me la charminio. Rodillo Pua. Creo que eso es tipo bicho. Y menos mal. Y menos mal. Vamos con Golper Roca. Y aquí hay que cambiar. Me va a hacer el rodillo este Pua o lo que sea. Volví a sacar a Anfaros. Porque no tengo nada más para hacer con Anfaros. Sí, vamos a sacar a Anfaros. Voy a ir a campear al equipo, eh. Ahora... Ahora voy a irme... Vale. Creo que a Lick and Rock se lo vuela. Anfaros no, pero a Lick and Rock se lo vuela. No cuento esto como muerte de Lick and Rock. No cuento como muerte de Lick and Rock que un golem alfa de un nido coge sin mole. No, 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 no. Estamos locos. Estamos locos o qué? Estamos locos. Vamos a curar y vamos a mirar el PC. ¿Quién me puede interesar para el equipo? No. Porque estoy echando en falta cosas. He hecho en falta cosas. Y esas cosas, ¿quién me las puede dar? Me las puede dar un poco de tipo tierra, un... Un Sandile. Un Crocoroc. Crocodile. No sé. Un Lotard. Un Lotard puede tener su punto, eh. Un Lotard puede tener su punto. Voy a quitar a Lick and Leon. Y diréis, Lick and Leon es útil para el siguiente gen. No sé si es útil, pero... Es que nos falta algo para esos Pokémon de tierra, de roca, que estamos viendo y que... Que nos pueden molestar bastante. Vamos a necesitarle agarrar rápida. Agarrar rápida, por ejemplo, al Lotard. Pues por ejemplo. Lotard evoluciona por piedra. Y luego le voy a dar las gafas especiales al Tobepi. ¿El Tobepi aprende algo? A ver. Voy a mirar un momentito a ver movimientos y tal. Voy a aprender anticipo. Protege a todo el equipo de ataques que se adelantan. Puede fallar si se utiliza repetidamente. No. No me interesa eso. Eh... Luego... ¿Lotard puede aprender algo? Absorber. No sé qué tiene de set, eh. Adaptación pistola agua, semilla dora y megagotar. No. Pues evidentemente absorber no me interesa. Y el Tobepi no creo que pueda aprender nada, pero por si acaso... Hacemos un vistazo. Pues ya estaría, chicos. Lota del equipo. Y con Lota, y con no sé quién, y con no sé cuánto, vamos a enfrentarnos a Hoja. Hoja tiene Bulbasaur. Lo digo por guardar a Charmeleon. Eh... Podemos abrir con Lican Rock. Yo creo que Lican Rock tiene un set de movimientos interesantes. Vamos. Abajo hay algo, eh. Hay un montañero y tal. Ah, rojo. Ah, hola, rojo. He llegado hasta aquí, pero la verdad es que no sé ni siquiera continuar. No fui capaz de ayudar a su entretenimiento, ¿no? ¿De qué sirve tener Pokémon cuando la persona que nos entrega no sabe sacarles partido? Profesor Albut experimentó un Pokémon valioso entregándome la hoy. Porfa, rojo, ¿podríamos tener un último combate vistoso? Quiero que se lo venga a mi equipo. Necesito saber de lo que soy capaz. Sin presiones. Un buen resultado a tomar una decisión. ¡Vamos a por ellos, chicos! Está guapa la música de Hoja, eh. Está muy guapa, eh. ¡Primey! ¡Problema! Hombre, tener a Lican Rock aquí no es la mejor idea. Voy a ganar un paro. Demolición. ¿No serás capaz de paralizarte? No, no es capaz. ¿Dónde golpeó? Un Barroca, se me baja la velocidad. Me voy a grabar de nuevo. Uff, no sabría decirlo si me hubiera dado otro golpe. Diría que no me hubiera dado otro golpe. No, y si me haces un Barroca seguro. Con un Barroca seguro. La cosa es que ahora hay, a lo mejor con la demolición sí, eh. No me he fijado cuando me ha quitado la primera demolición. La juego. Hiperpoción. Vale, parece que le he quitado más ahora. Le he quitado la mitad de la vida ahora. Si me hace un Barroca no me mata, la demolición me matarías. Es correcto. Ya estás muerto. Cuidado la mitad de la mitad antes. Vale, Carver. ¿Por qué ahora le he hecho más daño? Bueno, no sé. Nunca he sabido por qué cuando un Pokémon se cura con funciones, luego parece que recibe más daño. Nunca he sabido por qué. E.V. Y.V. Tiene un E.V. Tiene golpe rojo aquí. Tenemos que estar mil en cuanto a la demolición, ¿no? Bueno. ¿En qué convertir a hoja este E.V.? Tiene a Bulbasur. ¡Madre mía, el derribo del E.V. ¿Qué pasa? Eso iba rápido No tiene ataque rápido No tiene ataque rápido Dios, el terribor del Ibi, chaval Qué locura Bueno, pues no sé Tiene a Primeape Tiene a Noctowl Y tiene a Bulbasaur Supongo que en Leafeon No va a convertirlo Noctowl Os diría que el Noctowl creo que es Psíquico, ¿eh? Creo que al Noctowl le ha puesto el tipo psíquico Voy con el Neisser Pues no, mentira Igualmente no creo que tenga nada para hacerlo Voy a hacer una fila de garras a ver qué hace Paz, venga Se potencia Venga Pues no le he quitado mucho Y el aire afilado Me aguanto otro Si no me hace crítico, claro El aire afilado tiene probabilidad de ir crítico y tal No me ha soltado el crítico, por suerte Pues pinta y estamos Cuidadito, eh Cuidadito el combate Cuidadito el combate Camino que sube Que quiere aprender pirotecnia 70 de potencia Golpea el objetivo con una llamarada Que afecta a sus Pokémon adyacentes A la parte de los que nacen Amparo quiere aprender campo eléctrico Nunca supe para qué valía el campo eléctrico Renta No sé si renta No se lo vaya a poner Igual es la hostia, pero no sé No sé No, otra vez no le voy a enseñar No, me va a dejar Vale, ya tenemos al Ibi Sur Charmilio está como está Me cargo al Ibi Sur de un golpe Voy a gastar una canción Lo tengo bastante crudo, pero tal vez intento esto Yo lo que voy a intentar es curar, eh Porque esto es curado y tal Lo voy a curar también Tranquilamente Supercuación aquí a Charmilio Porque no sé si te mató Perú, la hostia, crítico, tío ¿Qué es esa mierda, tío? Pues no sé qué es esa mierda Vamos a usar un restaurar todo Porque madre mía El Ibi Sur que no ha tenido suerte, ¿sabes? Crítico y envenena Crítico y envenena ¿Veis cómo no ha molido un golpe? ¿Veis cómo no ha molido un golpe? Otra vez envenena Pallacita Y te vas ya A tu casa Que así Lo ha puesto difícil Hoja, eh Lo ha puesto difícil Hoja, eh Uff Entiendo, este es mi límite Todo lo que puedo hacer Sí, sí, sí Venga, la otra de evolucionar La otra de evolucionar el hombre, chicos Y Hoja se va al carrer Evidentemente no se va a retirar de los combates Lo vemos muchísimo Ahora dirá que ha aprendido mucho de nuestro combate Que se lo ha pasado muy bien Y que quiere seguir Pues hasta aquí llegué, rojo Creo que no merezco seguir adelante Cuando el profesor me envió un correo Informándome de que iba a pasar a formar parte de su alumnado Era demasiado bonito para ser real Supongo que tendré que volver a hacer A verte con la cabeza tan alta como puedas No puedo llegar más lejos que esto No te rindas todavía Al final de tu camino no es este No me lo puedo creer ¿Estoy soñando? Es, es Es lo de Ley Uno de las cuatro altos mandos Uno de los entrenadores Una de los entrenadores Eso no está bien redactado Una de los entrenadores más fuertes de toda la región O sea, una de las entrenadoras Yo creo que eso no está bien Bueno, se podría decir que sí Pero hace años no era muy distinto a vosotros Una joven insegura y que no siempre hacía las cosas bien Yo creo que sea noto picazo Pero tener miedo es la sensación más normal del mundo Es como reaccionamos a ese miedo Lo que marca la licencia Pero señora Lorelei No todos podemos estar destinados A convertirnos en grandes entrenadores, ¿verdad? La vida no puede ser así de bonita A ver, por aquí la pregunta es ¿Te gusta ser entrenador a Pokémon? Tío, de los Pokémon que estoy viviendo Para mí es un sueño hecho realidad Pues no hay más que hablar Sigue tu camino Pokémon A ver a dónde te digo Así lo haré señora Lorelei Muchas gracias por sus palabras De nada Y tened cuidado con el Tuna Roque Es una travesía bastante peligrosa Bueno, Lorelei Ya nos habéis dado antes de entrar El Team Rocket y tal Nos dice ahora que es muy peligroso No descartaría de bien todo el Team Rocket Dentro del Tuna Roque Vale, ¿y ahora esto qué? Que no lo había visto yo Estoy buscando un Gravel Lo que me haría es Por mi Sudowood Pues no tengo a Gravel Y creo que tampoco tengo yo Pero es que hay una central eléctrica abandonada por aquí cerca Por lo visto fue inmediado por un Pokémon eléctrico muy disruptivo Que decidió instalarse ahí Los Pokémon pueden llegar a ser criaturas terroríficas Hay que amarlos Para también tenerlos en cierto respeto Y bueno, Pokémon que se haya escondido ahí Sabemos que es Tartus Lo sabemos todos Como deberíamos Tuna el Roca Vamos para dentro Vamos para dentro El Iluminador Alumbra del Camino Mira que maravilla Bueno, pues ahora que atrapará el primer Pokémon aquí ¿Qué puede salir aquí? Os imagináis que puede salir también el... 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 El Salandi A ver, puede aparecer Golbat Onix Raihor Kangaskhan The Dursa Ursarine Fampi Voldor Y... Eh... Este es... Knacklestack ¿No? Bueno Knackly El primero era Knackly Garganackle era el último Este es Knacklestack O algo así Creo que sí Creo que es algo así Vale, pues... No sé Un Golbat no estaría nada A ver No estaría nada Balongolbat Vamos a ver quién sale Este es el Chumel Roca Bueno Bueno, es el Chumel Roca Es un Tranjillo No está mal, eh No lo veo mala opción, eh Es un Tornlo No me quedamos Lo he dado de una onda Volteo No me lo voy a jugar, ¿no? No, no me lo voy a jugar No me lo voy a jugar a matar Volteo a rota Vale, está paralizado Con el disco Vale, estás en amarillo y paralizado Atrápate Atrápate, Volvodra No te lo voy a repetir Ok, Volvodra ha tapado, chicos Buena captura Buena captura Pokémon interesante Vale No, no le pongo mote Y... Vámonos A continuar Vale, hay que combatir Eh, Lick and Rock ¿Cómo estamos para combatir? Bien, ¿no? No te pongo en la de... Ya, saca tus Pokémon Cali Tranquilo 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 Cerebrito Basilio Tengo un cío Tengo un cío Tengo un cío Un... Tengo un... Tengo un cío Mira lo que es tierra No vení todo nada, tío ¿Cómo aguantar? Ahora No, ahora Pero, ¿cuánto venita el... 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 Un cío Cuánto mierda O un Lick and Rock Es que no estoy entendiendo, eh, amigos. De verdad, hay cosas aquí que no estoy entendiendo. Tal vez, por el tiempo. Vale. Nada, por el nombre sí que lo hacemos muy fácil porque ha decidido que Hugo no ha atacado. Mira, prende rayo burbuja. Mejor que he visto el agua. El hombre evolucionó por... Evolucionó por piedra, eh. Habrá que ver cuándo lo he evolucionado. Me he pensado que era el Toxapex. Me he pensado que era el Toxapex. Vamos a aguantar por muy poquito Toxel. Que me golpea, no me hace mucho y aquí te vas a poner un golpe. Bueno, espera, espera. Bueno, se ha cargado el Cantrop. Qué bien, ¿no? Creo que va a llegar un momento en el que voy a decir, venga, hasta luego esto de los muertos y a utilizar a los Pokémon que me dé la gana. Y intentando que no se para ninguno, pero... Pero utilizando lo que me dé la gana. ¿Están de oculto? No. Me he dado por aquí. Uy. Oye, qué maravilla esto de atravesar una cueva y que no te estén parando 3.000 Pokémon diferentes. Es una maravilla. Vamos a combatir. Se ha visto por aquí un Pokémon llamado Q1. Sí lo he visto, sí lo he visto. Sí, sí lo he visto. No me chonas. Vale, aquí tomo bastante. Moffa, ¿qué hace moffa? Solo puede utilizar ataques de... Ataques de daño. Vale, salve. Salve. Amparo. Hombre, estamos en niveles 30, chico. No, puta. Insisto en si se que va. No, tiene paraliza. No, tiene paraliza. Pues saco a mi amparo. Y le mando a tu casa. Para el saldo me ayuda mucho. Recupero un poquito para los restos. Puso la on. Es más rápido que yo lanzarlos eso. Pero bueno, me lo queda. Se ha quedado un pese. Se ha quedado un pese. Y me tira el rayo confuso. Espérate, que ya me la conozco yo esta. Sí, venga. A golpearnos ahora 20 veces. Venga, ahora a golpearnos 20 veces. Derribo. Falla el derribo rival. Falla el derribo con el que se abría un otro rival y me golpeo a mí mismo por segunda vez. ¿Dónde está la cámara oculta? Se acaba de golpear cuatro veces seguidas, eh. Se acaba de golpear cuatro veces seguidas. Y por cierto, si os fijáis, ha dejado hacer derribos. Mi suerte a veces es... Es de absolutos locos. Es de absolutos locos. Es que es de locos. Es que es de locos. Es que no hay más comentarios que hacer. Es que es de locos. Es que no se puede acumular tan mala suerte en tan poco tiempo. Es imposible. A ver, montañero. Vamos en Colombia, ¿no? Me van a acostar. El hombre, te he metido en el equipo para algo. Y es para vencer a montañero. No os paras. Vamos con Raybo. Bien, buena hostia. Vamos a ver con los críticos y las cosas. Vale, pero vale. Pero más, pero bueno, aliado. Me hago dar, lo mata, recupero vida. Algo. Me hubiera gustado que fuese más, pero bueno. Sí, que en rock, trampa rocas. Me voy a dar golpe roca, tío. Eso no te queda mierda. Con dos cariño, eh. Dos cariño a golpe roca, pero... Vale, Onix es muy lento, así que... Hostia, si el Onix es muy lento, es más rápido que el hombre. Es más rápido que el hombre. Me hace trago aliento, me paralice, me quedo paralizado. Oye, no podemos acumular tan mala suerte, eh. De verdad. No podemos acumular tantísima mala suerte. Es que, es que no podemos acumular, es que a un pez. A un pez. A un pez te aguanto. A un pez te aguanto y a callar. Y a callar. Y a callar. Eh, voy a curar, ¿no? Claro, no, si he curado antes. Puede ser miedo. Por aquí debería haber unas escaleras, ¿no? Es que esto está un poquito modificado. Bueno, esto conecta todo por el mismo lado. Pues ya está. Montañero por aquí. Por aquí, ¿qué? ¿Algun objeto o algo? Escaleras. Escaleras, pero aquí ya me estáis liando. Pero esto no es el túnel roca original. Va a enfrentarme a este señor. No sé si es por aquí. Pero lo que por aquí no es. ¡Ledia! Vale, pero tendría. Tendría y a volar. Lo de que me estén aguantando todos los Pokémon. A un pez. Yo no lo estoy entendiendo. De verdad que yo no lo estoy entendiendo. ¿Qué envidia me das? Pues no sé por qué te doy envidia. Ahora mismo yo estoy un poquito desquiciado. Lo de que tengamos que llevar golpe roca entiendo que es algo que... Cambiará en algún punto. Pero bueno, eso no me tiene ningún. Repito, entiendo que esto es algo que en algún punto dejará de ser así. Si me das una herramienta para quitar los arbolitos y otra para iluminar, entiendo que me darás una para romper las rocas. ¿Por aquí hay combates? ¿Cómo que por aquí hay combates? ¡Nakel! ¿Y dónde vamos? A un objeto, veis. Por eso me estaba metiendo yo por aquí en sitios raros. Avalancha. Vendría perfecto para un Pokémon de tipo roca como Nick and Rock. El cual está un poco muerto. No sé si es por aquí. Voy a poner el turbo. Vamos a meternos rápidamente por el otro lado. Porque yo diría que es por el otro lado. Polvo brillo. Muy bien. Yo ya no sé por dónde es, tío. Estoy perdido. Este señor es un montañero. Don Charmillo. Y dime algo. Llevo tantos años en mitadño que cada vez me interesa a mí no en la gente. Pues vale, señor. Vale. Lyron, que es débil por 4 al tipo lucha. Aunque tiene buena defensa física y va a aguantar porque tiene robustez. Tiene robustez. Pero este que está aguantando un PS no es por robustez. Eso sí. Este aguanta porque tiene robustez. Vale. Le aguanto. Calla la boca. Aguanta por... A un PS. Un Lerian. Pues no, no es robustez. Es tocar los golpes. No hay ni siquiera prender la prenda. ¿Qué es eso? Si no, el objeto que lleva, el objeto que lleva en caso de que este no tenga ni cuenta. No. Espérate que me meto aquí con el salvaje y la tengo. Vale. Charmillo con mitad de vida. Perfecto. ¿Esto conecta ahora con...? ¿Con qué? Ah, que por aquí me he metido yo. Ah, que por aquí me he metido yo. Vale, vale. Entonces es por aquí. Entonces es por aquí. Y es con la fotógrafa esta que hay aquí. Pues yo que sé. Anfaros. Anfaros, vamos al lío. Te digo un truco para no perderse la montaña. Vas a ponerle dejando un rastro de ramitas para marcar el camino. O de piedra. Se tiebra. Pero es que esto no es lo más alto. Es una cosa. ¿Cuándo golpeó para ese logro? Está guapo, eh. Parase y está guapo. Es un cangrejo. Con un hongo, ¿no? Y el hongo se apodera de él, tío. La historia es sin duda interesante. Por cierto, Tomepi no para de subir niveles. Pero claro, no evoluciona porque no tiene todavía la amistad. Pues tiene pinta de que va a estar un tiempo sin tenerla porque no... O sea, es que para que consiga amistad tengo que llevarlo de primeras. Es verdad que... A ver, no hay poco de un salvaje, pues. Llevarlo de primeras. Y cuando vaya a combatir, quitarlo. Podría hacer eso. Vale, montañero. Montañero. Aquí lo suyo sería el hombre. No sé si va a estar el vial. Vamos a gastar el vial. Vamos a gastar el vial y ponemos al hombre. El hombre es 29, eh. Lo que haré para evolucionarlo, o para elegir cuando evolucionarlo al unicolo... Voy a tirar el apúgel. El apúgel exigido. No, 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 no. Vamos moviendo a primeras. Gravel le lo ha resistido, pero por lo menos no lo ha gustado. Y falla. ¿Veis? Esto es lo que yo quiero. Estas son las cositas que yo quiero, chicos. Estas son las cositas que yo quiero. Me queda sorpresa cuando no me guste. Falla, se le ataca y así no me molesta. Sanslash. Vamos a continuar. Sanslash tiene. Lo atacamos por la estación también, ¿no? Miradlo, ¿eh? Buena hostia. Buena. Muy buena hostia. Eh, tan buena la hostia que me mata. Tan buena la hostia que me mata, me gusta. Asparos. Paralízate. No se paraliza. No me he quitado mucho. Me va a atacar con piernas. Voy a aguantarlo. Voy a aguantarlo. Y... Me impulso a la hostia. Eh, el tito de impulso, ¿sabes? Este movimiento tiene prioridad hasta en campo de hierba. 70 de potencia física. Voy a quitar la adaptación. Hay que verlo eso de Fienden Pulso. ¡Escadril! ¡Uf! Es tierra, pero también es acero. Samilion, quizás. No me convence mucho. A ver si quemamos o algo. ¡Ah, se puede hacer falta! Pues no va a hacer falta. Se ha ven tirado un escadril de golpe. Ah, vale. ¡Oh, muy bien, Samil! ¡Quieres ser y John que llore! ¡Me rindo! Sí, sí, llora, llora. Llora, llora, amigo. El hombre, ¿cómo vamos? Regular. Está bien, bien. En primeras. Vale, hierro. ¿Esto sube la defensa? Por ahí hay una nube de polvo. Aquí no hay nada. Y aquí hay un objeto escondidito. Esto es bien. Oye, 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 que me están cerrando aquí la mota de polvo esta. Menos mal que ha sido un revivoso. ¿Me dejas? Dice él, enséñale. Enséñale. Enséñale, enséñale. Eso es lo que pasa cuando te metes con todo. Eso es lo que pasa cuando te metes con todo. ¿Quién te mandaba a meterte ahí? ¿Quién te mandaba a meterte ahí? Salir a Pueblo Loanda. Pues sí. Vamos a salir a Pueblo Loanda, chicos. Hemos atravesado el túnel roca. Un túnel roca reducido. Por cierto, ruta 10 sur. Quiere decir que la ruta 10, al igual que la 2 en su momento, se divide en 2. Lo que quiere decir es que la zona de captura. Quería hacer turismo por Pueblo Loanda ya que he llegado hasta aquí. Pero es un lugar realmente deprimente. Creo que me quedaré un rato más por la montaña. Tan mal está Pueblo Loanda, tío. Hombre, la verdad que sí, ¿no? De su torre Pokémon, que es un cementerio y tal. Sí. No es un sitio agradable. Piedra, trueno. Por aquí hay combates. Hago los combates. Me voy a curar. Atrapo un Pokémon aquí. Me voy a curar. Me voy a curar porque la enfaros está regular. ¿El espíritu de Maruak? ¡Uuuh, la niebla! Pueblo Loanda. Ahora vemos en profundidad Pueblo Loanda, ¿vale? Vamos a hacer como que no hemos visto nada. Curamos y nos vamos rápidamente. Curamos y subimos rápidamente. Hacer esos combates. Y en el siguiente episodio Pueblo Loanda. Hacer los combates y atrapar Pokémon. Y atrapar Pokémon. De hecho, vamos a atrapar Pokémon primero. ¡Azparos! ¿Qué tenemos en esta Ruta 10 Sur? ¿Qué tenemos en Ruta 10 Sur? ¡Uuuh, Zorua! ¡Fantus, Rumis, Natu y Kyu! Un Phantom, ¿eh? Estaría guapo, un Phantom. Un Zorua, ¿eh? Podría haber Pokémon de Ruta, ¿qué es? ¡Tes, Rumis! Bueno, lo vamos a atropar. El Ambrilo. No sé si he utilizado alguna vez a Ambrilo. Si no, de hecho, debe hacer mucho de eso. Vamos a atroparlo. Vamos a atroparlo, ¿no? Ya que estamos aquí. Ya que estamos aquí, señores, pues... ¿Qué menos? ¡Super Ball! Pues sí, Super Ball. No me quedan... No me quedan Pokémon. Ahí está. Ponlo a Pokémon yo creo que también. Se verían rotando. Rojo paralizado. Su Rumis no tiene... Tampoco un ratio muy alto. Vale. Bueno, Pokémon tipo planta. Aunque ahora... Con el hombre por aquí, Ludicolo, me mola más que... Que abrirlo. Vale, tenemos combate. No he quitado el Ican Rob. Ya lo quitaré. Vamos a Charmeleon. Estamos cerca ya de tener a Charizard, ¿eh? Ya cuando tengamos a Charizard, esto será otra cosa. ¡Gem! Pero tenés. No tengo nada de eficaz. La pegamos una hostia, pero no es suficiente. Eh... Otra cosa. Para que me voy a buscar. Vale. Tenemos Chirrido. Vibraba. Qué bien estaría tener ahora un ataque de tipo lloro. Oh, vale. Ah, bueno. Tengo a... Es verdad que este tío es tierra, pero si es más rápido, de lo valiente lo va a meter bien, ¿no? Lo va a meter muy bien. Lo va a meter muy bien. Ya está. Ya está. Ya está. Y si no me llevo, nos queda otra pampa de la izquierda. Vamos a ir para allá. Creo que era una fotograma. No, una campista. Campista, campista. Charmeleon, tío. Charmeleon, pa'lante. Charmeleon, pa'lante. Nissel, tienes que aprender algo. Puño y hielo o algo así, ¿eh? Tienes que aprender algo de tipo lloro. Oh, Clothside. Qué guapo. Está guapo Clothside, ¿eh? Es un poco que me voló bastante de parte. Sí, pero ahora mismo esto no me está viniendo a vivir. Está muy guapo y tal, pero... ¿Con dónde le meto mano yo a este? Pirotécnia es neutro. Voy a hacer pirotécnia, a ver qué hago. Aguanta muy bien. Y me suelta un bosteto. ¿El hombre podemos hacer alguna cosita? Nissel. Una, dos. Muy mal que no salga el hombre. Va a soltar una cinta, ¿eh? Pero... Cuidado, ahí está el 32. Muy depresivo. ¿Me mata de otra? Creo que no. Pero bueno, me voy a soltar dos. Vaya. No me la voy a jugar, yo creo que me la mata. Podrías agrazar el millón de nuevo. Amparo. No nos está en el lado, no nos está en el lado de la mano. Vale, aguantamos más o menos bien. Con lo resto, perdemos un poquito con el veneno. Y te suelta un pulso de dragón y... Y te suelta un pulso de dragón y... Y ya está. Me ha quedado un PS. Menos mal que no tenía nada de tipo... Tierra. Menos mal que no tenía nada de tipo tierra. Ah, porque me lo llega a soltar y el amparo se va a bajar. Bueno, eso es lo que pasa ahí. ¿Qué onda? ¿Qué haces a 12 el hombre? Eh... Semilladora, 25. Para que Semilladora igual ojito de impulso tendría que hacer mínimo 3. Siempre. Voy a hacer hasta 4 y 5. Que me haces a Zen interesantes. Yo no sé si este tío es atacante físico especial. Mira, le voy a poner el cabeza a Zen y ya... Igual es mixto. Igual es atacante mixto. Vale, ¿hemos acabado? Pues sí, hemos acabado. Pues chicos... No vamos ni a entrar en Pueblo Laval. Entraremos en el próximo episodio. Eso es atacante especial, por ejemplo. Ya nos preocuparemos de esto en el Pueblo. Chicos, nos dejamos aquí. Y nos vemos en la próxima. Adiós.